Tengo que decirte que existen distintos alimentos que son un auténtico milagro para los riñones. Alimentos naturales que favorecen la función renal y ayudan a revertir y a detener el avance de distintas enfermedades renales. Vamos a ver cuáles son estos alimentos. Alimento número 1. Cereales integrales. Los cereales integrales naturales contienen distintas fibras solubles que disminuyen la absorción de sustancias tóxicas muy nocivas para los riñones. Además, estos tipos de cereales son realmente ricos en distintas vitaminas muy necesarias para tener un buen funcionamiento renal. Consume a diario media taza de cereales integrales para limpiar los riñones y mejorar su función. Alimento número 2. La piña. La piña es una fruta muy rica en bromelina. La bromelina es una enzima proteolítica que lo que hace es romper las proteínas grandes en distintas proteínas más pequeñas. Estas proteínas pequeñas son más fáciles de eliminar a través de los riñones. Es decir, consumir bromelina va a evitar que las proteínas hagan daño a los riñones. Consume todos los días dos piezas de piña para obtener la bromelina necesaria que necesita tus riñones. Importante. Personas que padezcan diabetes deben evitar el consumo de piña. Aunque sea una fruta muy beneficiosa para los riñones, la piña tiene un índice glucémico bastante alto y su consumo va a elevar rápidamente los niveles de glucosa. Alimento número 3. Todas aquellas frutas que sean ricas en potasio. El potasio es un mineral que es enemigo del sodio. Es decir, cuando introducimos en el organismo grandes cantidades de potasio, este potasio va a empezar a sustituir al sodio. Debéis saber que un exceso de sodio es lo peor que le puede pasar a los riñones. El sodio en exceso va degradando la función renal y con el paso de tiempo puede conducirnos a una enfermedad de riñón. Debemos consumir con frecuencia frutas ricas en potasio como el plátano, el albaricoque o el melocotón. Si padeces diabetes, evita consumir plátanos muy maduros. El plátano maduro tiene mayor cantidad de azúcares. Si tienes diabetes, intenta consumir mejor plátanos poco maduros. Alimento milagroso para los riñones número 4. La patata. La patata es un tubérculo muy rico en potasio, magnesio y carbohidratos de calidad para los riñones. El magnesio, igual que el potasio, es otro mineral que mejora la función renal. Es muy importante siempre que se pueda consumir patatas que estén cocidas o asadas. Nunca debéis consumir las patatas fritas en aceite o procesadas de manera industrial. De lo contrario, serían realmente perjudiciales para los riñones. Alimento número 5. Cebolla. La cebolla está formada en un 91% por agua pura. Es un alimento con alto poder hidratante. Esta hidratación que nos proporciona consumir cebolla va a aumentar la diuresis renal y va a mejorar su función. Pero es que además, la cebolla es una verdura muy rica en distintos antioxidantes y flavonoides con propiedades desintoxicantes para los riñones. Toma siempre que pueda la cebolla cruda acompañando ensalada o distintos platos. La cebolla cruda va a tener más propiedades que aquella cebolla que haya sido cocinada. Alimento número 6. Los arándanos. Los arándanos son un tipo de fruto rojo que es un auténtico milagro para la salud de los riñones. En primer lugar, los arándanos son un fruto rojo que tiene propiedades antimicrobianas. Propiedades que nos va a ayudar a prevenir una cistitis o una infección de vías urinarias. Además, es una fruta muy rica en potasio y magnesio, que como ya hemos visto, son dos minerales esenciales para la salud renal. Consume todos los días media taza llena de arándanos para aprovechar todos sus beneficios. Alimento número 7. Vamos a hablar ahora de una planta que seguramente todo el mundo tiene en su cocina, pero que nadie sabe que es realmente beneficiosa para los riñones. Y me estoy refiriendo al perejil. El perejil es una planta que tiene distintos flavonoides vegetales en su composición, que ayudan a limpiar los riñones. Pero no solo eso, su consumo también va a reducir drásticamente el riesgo de sufrir cálculos renales. La mejor manera que tenemos de obtener los beneficios del perejil es preparándonos una infusión natural de perejil. Prepararla es muy sencillo. Tan solo debemos añadir un manojo de perejil a 300 ml de agua, hervirlo durante 10 minutos, apagar el fuego y dejar reposar 10 minutos más. Listo. Ahora, si lo preferimos, podemos añadir un poco de limón exprimido natural para mejorar su sabor y sus propiedades. Con una sola taza de infusión de perejil al día va a ser suficiente para limpiar completamente los riñones. Alimento número 8. Vamos ahora con otra de las mejores verduras que existen para el sistema renal y es el apio. Tomar apio habitualmente va a ayudar a alcalinizar la sangre. Es decir, va a reducir su acidez. Esto va a permitir que los riñones empiecen a expulsar mayor cantidad de sustancias tóxicas y de ácido úrico. Podemos consumir el apio acompañando a otros alimentos. O si lo preferimos, podemos añadir apio cortado a una licuadora y prepararnos un beneficioso jugo de apio con un solo vaso al día. Va a ser suficiente para limpiar los riñones. Alimento número 9. Vamos a hablar ahora de otro grupo de verduras cuyo consumo es obligatorio si queremos detener el avance de una enfermedad renal. Y me estoy refiriendo a las verduras de hoja verde. Verduras como las acelgas, las espinacas o la lechuga. Este tipo de verduras son muy ricas en magnesio, potasio y distintos antioxidantes que han demostrado ser realmente eficaces para reducir los síntomas asociados a una enfermedad renal. Pero hay que tener muchísimo cuidado con las verduras de hoja verde. Ya que son un tipo de verdura que tiene altos niveles de vitamina K. Una vitamina que interviene directamente en la coagulación sanguínea. Si estás consumiendo fármacos anticoagulantes, consulta antes con tu médico si vas a empezar a consumir verduras de hoja verde de manera habitual. Alimento número 10. Y para el final de este vídeo he dejado a un superalimento que todo el mundo debería consumir todos los días. Y me estoy refiriendo al ajo crudo. Tomar un diente de ajo crudo diario va a tener distintos beneficios para los riñones. En primer lugar va a aumentar la diuresis renal. Su consumo va a eliminar el exceso de sodio que tengamos en el organismo y tomarlo diariamente va a detener el avance de una enfermedad renal. Es muy importante consumir el ajo completamente crudo. Ya que si sometemos a altas temperaturas al ajo va a perder parte de sus propiedades. Tened esto muy en cuenta. Muchas gracias por ver este vídeo.